¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? La Patagonia compleja urbana, presentamos el concepto De una ciudad de Cana donde el mundo se intoxica Mientras otro se resfira un nuevo sustento Es la vida que debemos decidir Es el trabajo que debe sustituir Con inteligencia, medicación, ganaderos, servicios Con la población suprimiendo la clásica, negligencia Hoy, ando suerte es una región País de recursos naturales, Chile y Chivarco, y hainte donde vienen cincuenta mil habitantes y donde hay los centros introduciendo tristes y corrientes y la gran parte de esta continúa su combate la ligero maneras elaborados al norte de mi país y en el extranjero y como el signo de los vidrios plásticos en piedra y de guerra no come de la situación de la humanidad y como el signo de mi hijo de la mesa de grieta me gana un ingreso de tu vida y un regalamiento de tu vida a un supuesto que hay dos bellas haciendo el corazón a un poco más de lo que pasó no se ha tan frío en la vida a un poco más de la ciudad de la comunidad no se ha tan frío de mi vida una falta de la vida y un niño que no se ha llegado un centrado de la que gana de su excepción y un niño que no se ha llegado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!